Oye que linda esa guagua, que linda, oye que la mía. Creo que esta es la playa que tanto se menciona. Que tenía mucho más costa y con el tiempo y los cambios climatológicos se han cogido. Pero esta preciosa. Déjale. 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 I como siempre cuando llegamos a la punta necesitamos seguir porque hay más puntas. Oh, Dios. Pero ya se va a hacer de noche, pero no podemos andar por allí. No podemos caminar de noche. ¿Podemos venir otro día? Está bien lindo. Desde aquí el punto de partida. No, bueno, empezamos desde allá otra vez, bien. Mejor. Vamos, por favor, Quero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se está en rétas ahí. ¿Se puede hoy? ¿Se puede? Saluda. Saluda.